Hoy vamos a hacer unos deliciosos canapés de hojaldre con un sabor muy intenso y una textura increíble. Comenzamos extendiendo una lámina de hojaldre en una superficie plana. La cubrimos con queso rallado y queso en polvo. Nosotros hemos utilizado mozarella y parmesano. Añadimos orégano seco que le va genial con la combinación del queso. Ponemos otra lámina de hojaldre justo encima. Pasamos las láminas a una bandeja de horno y las pintamos con huevo. Y volvemos a espolvorear un poco de orégano seco por toda la superficie. Ahora con la ayuda de un cortapizza vamos a ir cortando la masa. Primero en tiras y después hacemos otro corte para hacer cuadraditos como vemos en la imagen. Con una cuchara pequeña vamos a hacer un hueco justo en el centro de cada cuadradito. A la primera fila le vamos a poner queso feta. Seguimos con aceituna sin hueso. Cebolla morada picada. Unos trocitos de salchicha o chistorra. Y por último pimiento verde en trocitos muy pequeños. Lo horneamos unos 20 minutos a 180 grados calor arriba y abajo. Y ya lo tenemos listo. Mira que buena pinta tiene, es tan delicioso. Podéis variar los ingredientes porque el hojaldre combina muy bien con todo. Aquí te dejamos los ingredientes. Si te ha gustado déjanos un like, suscríbete y coméntanos que te ha parecido. Hasta la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!